Buenas noches, indicadores económicos del día. El dólar bajó, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 2.921 pesos con 92 centavos. El petróleo de referencia Brent, principal referencia para Colombia, cayó, terminando por debajo de los 58 dólares por barril. Subió el café, su precio de referencia mañana en las principales cooperativas del país será de 768 mil pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol.